Ay mi vida, como te recuerdo Está bien, ya me olvidaste, ya que puedo hacer Trataré de no buscarte, me conoces bien Buscaré en otros labios, que me ericen la piel Y en otros brazos, donde me pueda proteger Este amor es tan grande, y es mi razón de ser Y avalanchas de sentimientos, por ti llevaré Y avalanchas de sentimientos, por ti llevaré Y si algún día tú regresas, buscando aquel amor Que abandonaste y que en la distancia se esfumó Para atrás nunca miraste, sin sentir compasión Del dolor que allí causabas, a quien siempre te dio amor Del dolor que allí causabas, a quien siempre te dio amor Ay hombre, con sentimientos Ay por olvidarte Por tu partida inesperada, en mi mente llevaré En mi vida estás prendida, jamás te sacaré Sé que eres la elegida, pero no te detendré Y sigue tu vida, sabes dónde encontrarme Por si acaso en una noche, pudieras recordar El amor, el amor que destrozaste cuando decidiste marchar El amor que destrozaste cuando decidiste marchar Si algún día tú regresas, buscando aquel amor El amor que abandonaste y que en la distancia se esfumó Para atrás nunca miraste Para atrás nunca miraste sin sentir compasión Del dolor que allí causabas, a quien siempre te dio amor Para atrás nunca miraste sin sentir compasión Del dolor que allí causabas, del dolor que allí causabas, a quien siempre te dio amor